Dentro de la caja del equipo CD800, encontramos los siguientes elementos. Cable de poder. Cable USB. Fuente de poder. Porta rodillo de limpieza. Kit de hisopos que contienen alcohol isopropílico que nos sirve para la limpieza de nuestro cabezal gráfico. Y el kit con sus respectivos drivers y documentación de la impresora. Y el tune de 누가 lavariendoance. Aclaque se muestió.